de la designación de José Bravo como director del hospital Luis Alberto Rojas, el alcalde Daniel Aro Méndez, visitó el principal centro asistencial del municipio Freites, y acompañado por una gran multitud de seguidores y trabajadores del nosocomio, realizó notivos de equipos médicos, y escuchó planteamientos de pacientes. El mandatario local manifestó que Bravo ostenta credenciales y una estupenda hoja curricular que le permite asumir el cargo de jefe del hospital Luis Alberto Rojas, contando con el apoyo de la dirección regional y local del PSUV, partidos aliados, así como del gobernador Nelson Moreno. Para que sepan, la hoja curricular que tiene Bravo, es un hombre probado por la revolución, revolucionario 100%, que para mí es perder un brazo derecho, pero si va a estar ese brazo derecho aquí, articulando, tiene la responsabilidad de todos los 73 ambulatorios que siguen llevando medicamentos. Aquí cuando yo llegué como alcalde, habían 11 abiertos. Ahorita, gracias a la gestión del camarada José Bravo, hay 73 ambulatorios en el municipio general Pedro María Freites, a la disposición del pueblo. sabemos que José Bravo va a estar aquí y va a estar pendiente de todos los ambulatorios y de todos los módulos asistenciales que tiene nuestro municipio. El anuncio al alcalde, siguiendo instrucciones del ciudadano Nelson Moreno, le designa la responsabilidad al ciudadano al alcalde Daniel Arumente de hacer el anuncio público y formal de la ratificación de funciones como director del hospital Luis Alberto Roja de Cantabra. Hasta el momento por instrucciones del ciudadano Nelson Moreno y por las instrucciones de los directores regionales del partido, del PSU, el gran polo patriótico y los factores aliados, estoy acá pues siguiendo y desempeñando las funciones como director de este hospital de Cantabra. Bravo expresó que el hospital tenía más de 27 años que no contaba con una redistribución de agua por tubería y gracias al proyecto que impulsa el gobierno nacional y local, los tanques subterráneos son surtidos a diarios para abastecer todo el centro asistencial. El nuevo jefe del hospital Luis Alberto Roja señaló que otro logro en revolución significa la instalación pronto de un establecimiento de la red Falma Patria dentro de las instalaciones del nosocomio. También se anunció la creación del CLAT hospitalario alimentario para satisfacer las necesidades de los pacientes. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.